Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 19 de abril de 2017 y esto es La Contracrónica. El próximo 8 de junio habrá elecciones en el Reino Unido, es decir, el 8 de junio, he dicho bien, dentro de menos de dos meses, de mes y medio, habrá elecciones en el Reino Unido que serán elecciones anticipadas, porque a poco que recordéis, que tengáis algo de memoria, recordaréis que en el año 2015, en mayo, si mal no recuerdo, ya hubo elecciones en las que ganó el difunto David Cameron, digo difunto, no está muerto, está vivo y coleando afortunadamente, pero sí difunto políticamente. Bien, estas elecciones del próximo día 8 de junio, además de anticipadas, van a ser unas elecciones necesarias, porque el Brexit, que ya está aquí y que ya ha sido invocado el artículo 50, pues bien, al Brexit se le une la división y la fractura dentro del Partido Conservador. En teoría, estas elecciones iban a celebrarse en el año 2020, es decir, aún faltaba. El Brexit tuvo la peculiaridad de celebrarse ese referéndum solo un año después de las elecciones, de las elecciones generales legislativas británicas. Pues bien, iban a pasar cinco años después de las de mayo de 2015 y en principio, pues era lo lógico, ¿no? Es aquellas elecciones en las que David Cameron le pasó por encima a Miliband. Pero es que el Reino Unido de hace dos años nada tiene que ver con el Reino Unido actual, el Reino Unido del año 2017. El Brexit, digamos que lo ha cambiado todo. Cameron, el primer ministro electo en aquel momento, ya no está. Y Theresa May necesita la legitimidad que solo pueden darle las urnas. El anticipo electoral en el Reino Unido ha sido por sorpresa. Digo que ha sido por sorpresa una cosa que nos sorprendió ayer a todos, la primera ministro, que es y sigue siendo la primera ministra, mejor dicho, Theresa May. Pero aunque fuese por sorpresa, no se le niega a nadie, por lo menos a los que siguen o los que seguimos la actualidad británica, que este era un escenario que se barajaba desde hace bastante tiempo, que se había puesto todo tan cuesta arriba que lo más probable o que había esa posibilidad de que Theresa May, antes de que terminase este año, creo haberlo comentado aquí en la Contra Crónica en alguna ocasión, antes de que terminase 2017, iba a llamar a los británicos a las urnas para ganar esa legitimidad, como os decía, pues que le falta, que ahora mismo no tiene, porque ya está puesta ahí, ya no se presentó a las elecciones en una palabra. No olvidemos que el Reino Unido es precisamente un reino, es una monarquía y no tiene un presidente que elijan directamente a los británicos. Es como en España, al primer ministro lo colocan las cámaras. Entonces no es un caso como el francés o como el mexicano, como el argentino o el de los Estados Unidos, que solo eligen directamente a los ciudadanos mediante voto directo. Se puede cambiar de primer ministro sin demasiado problema. Mañana podrían poner a cualquier otro lugar de Mariano Rajoy en España, que aunque se le llame presidente del gobierno, lo he dicho muchas veces, no es más que un primer ministro y se le podría cambiar sin merma de legitimidad ninguna. Pues bien, que no la tenga desde el punto de vista formal, eso no significa que no la tenga desde el punto de vista informal o oficioso. Es decir, a fin de cuentas, Theresa May no se presentó y yo creo que ella lo nota y lo sabe. Y más aún después de que haya invocado, como hizo hace solo unos días, invocado definitivamente y formalmente el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, el que desconecta de una manera total al Reino Unido del resto de la Unión Europea. Digo total porque va a ser total, pero todavía no lo es. Faltan aún las negociaciones y precisamente por esas negociaciones hace falta que la primera ministra se sienta fuerte, cosa que ahora mismo no se lo siente. Porque esta invocación de hace unas semanas ha terminado por fracturar al partido del gobierno. El partido del gobierno del Reino Unido es el Partido Conservador, que si lo pensamos bien y nos ponemos con la mente hace un año, en abril del año 2016, pues ya se presentó en aquel entonces, en aquel entonces estaba ya calentando motores. No recuerdo yo cuando escribí lo primero sobre el Brexit, pero debió ser por estas fechas, más o menos en el mes de abril del año pasado. Estará en mi página web y debe ser por entonces que es cuando me empecé yo a interesar bien y a leer sobre el tema. Pues en aquel entonces ya estaba dividido, se llegó dividido al referéndum. Había una parte del Partido Conservador que estaba a favor del Brexit. El caso de Boris Johnson era el más claro. El rubial es este que había sido alcalde de Londres, que se hizo un tipo gigantesco y grandón. Y luego otra parte entre ya es el David Cameron o Theresa May, que hizo campaña contra el Brexit, contra la separación. Pues hicieron campaña. Era curioso de ver el mismo partido o gente, conspicuos miembros del Partido Conservador haciendo campaña por uno o por una o por otra opción. Eso ya nos llamaba bastante la atención. No se han puesto ni de acuerdo. Pues no, no llegaron ni siquiera a ponerse de acuerdo. El resultado final del Brexit, pues lo que ha conseguido era lo previsible, que al final esas fracturas o esas diferencias de precedes internos se hayan ido a más. Y más todavía cuando ni siquiera Cameron está gestionando este asunto. Por otro lado es normal que no lo sea el que lo gestione, porque él fue quien metió al Reino Unido, a todo el país en el lío en el que están. Lo cierto es que si lo pensamos fríamente, ya conociendo bien todos los antecedentes, a Theresa May no le quedaba otra opción. Es decir, esto más que celebrar elecciones y presentarse a Portagallola a ver si consigue o no consigue ganarlas y si consigue ganarlas, pues con qué diferencia. Es decir, ganar autoridad y ganar legitimidad. Eso solo se consigue. Presentándose como mínimo, como mínimo, sacando los mismos resultados que consiguió David Cameron en mayo de 2015. No tengo aquí, fue el 7 de mayo exactamente, que lo acabo de buscar. En aquel entonces el Partido Conservador obtuvo 11.334.000 votos. Pues tiene que ser lo mismo o más para poder tener esa autoridad que esta mujer necesita y más ahora. Es decir, que tiene, bueno, que con los hechos en la mano, pues tiene que enfrentar unas negociaciones especialmente duras. Al parecer las encuestas que vienen haciendo en el Reino Unido, de intención de voto, y es pues como toda democracia moderna, pues están, no se mueven, no mueven un dedo, no se encienden un cigarrillo, sin antes saber eso cómo les va a sentar en las encuestas. Al parecer con estas encuestas los conservadores ganarían. Y no ganarían por 5 puntos, que es como ganaron, bueno, ganaron por 6 y pico, aquí lo tengo, 6,9. Pues no ganarían por 6,9 puntos o no, 6,5 exactamente, 36,9, 30,4 con respecto a los, sí, 6 puntos y medio, respecto a los laboristas, sino por 20. Hay encuestas realmente favorables, hay que Teresa May se sienta muy propensa y muy proclive a convocar elecciones. Claro, eso siempre y cuando, siempre y cuando, esto son encuestas y como tal, y como tal, eso os lo digo, me harto decirlo, siempre que hablo de elecciones hay que cogerlas con pinzas, pero más con las pinzas largas, pinzas de barbacoa, porque que igual, uno las tenga lo suficientemente lejos y mirarlas un poco de reojo, así con el ojillo de lejos, diciendo, bueno, me sirve de guía, pero nada más, no me las puedo creer del todo. Y si el año pasado no aprendimos, en 2016, a tomar esto de las encuestas con muchísima cautela, es que no hemos aprendido nada, o es que hemos pasado el año 2016 en Marte, o directamente preparando una oposición, y entonces pues no nos hemos enterado de nada de lo que ha pasado en el mundo. Pues bien, en el caso de que las encuestas no acierten, porque podría suceder, pues que, no lo sé, se deslice el voto europeísta hacia los liberales demócratas, es una posibilidad. Dentro del Partido Conservador hay europeístas, por europeístas quiero entender, o me refiero a los conservadores que están a favor, o que votaron a favor de quedarse en la Unión Europea. Es una posibilidad. Los liberaldemócratas son estos de Nick Cleck, de España, este hombre fue relativamente famoso, pero está casado con una española, hace unos años, cuando era después de las elecciones de 2010, que se le dieron muy bien, pues salió bastante por la televisión. Aquí en España salían muchísimo los periódicos, dio muchas entrevistas, más su mujer que él, como es lógico, pero vamos, se dieron en el año 2015 una costalada de cuidado, bueno, la costalada del siglo. De hecho, Cleck pasó de tener 57 escaños a tener 8. Fue un golpazo tan brutal, tan brutal que Cleck tuvo que irse, como no podía ser menos. Ahora, al parecer, los Lib Dems estos los lleva un tal Tim Farron, que es, por lo que yo he visto, por lo que tengo leído, del sector progre de los Lib Dems, así que no sé muy bien qué es lo que saldrá de allá. Aún así, están muy debilitados, es decir, no son un agente importante, como si lo fueron, un jugador importante dentro de la política británica, como si lo fueron en el año 2010. Hoy son, de hecho, el cuarto partido. O sea, tienen representación, teniendo en cuenta que tienen más votos que el Partido Nacional Escocés, pero en representación tienen menos. Muy bien, bueno, de no materializarse esa amenaza, la amenaza Lib Dems, May sería primera ministra con esas encuestas, ya digo, y con lo que huelen los analistas de allí, del Reino Unido, pues sería primera ministra con todas las de la ley. Sería ya, a mí me han elegido los británicos, yo ya soy la primera ministra y no soy una que pasaba por aquí una candidata de compromiso y me han metido. Y eso la habilitaría para hacer limpia dentro del partido, es decir, para poner orden dentro de su propio partido y hacer una purga intensiva, supongo, porque los partidos políticos, por muy británicos que sean, funcionan todos así, hacer una purga dentro de sus propias filas entre los contestatarios, que le han salido unos cuantos. La pregunta, por lo tanto, y llegados aquí a este punto, que habría que hacer, sí creo que es la fundamental, es si una victoria contundente de Teresa May, que es lo que ella está buscando, suavizaría el Brexit, las negociaciones, lo suavizaría, las haría más fluidas o lo haría más duro y más complicado. Esta es una pregunta fundamental, porque al final, detrás de la convocatoria electoral de ayer de Teresa May, no hay ni más ni menos que el Brexit. Ahí podemos buscarle una capa escocesa, pero esa creo yo que es un asunto secundario. Pues bien, os voy a ser completamente sincero, no lo sé, no tengo ni idea, si Teresa May gana con autoridad, ¿será más fácil o será más difícil el Brexit? No lo sé, lo veo bastante difícil, es de hecho bastante difícil de saber, por no decir imposible. Si May gana con autoridad, como os decía, y se pone, qué sé yo, por encima de los 350 escaños, que sería una barbaridad, ahora mismo están en 330, es una mayoría gorda, pues en ese caso tendría sus ventajas, sobre todo sus ventajas de cara al interior del partido, ya no tendría o no se vería obligada a apaciguar a los euroescépticos más radicales que los tiene dentro de su casa, de su propio partido. En el caso que, pues qué sé yo, si termina poniéndose o termina haciendo ciertas cesiones con sus ex socios europeos, pues al final no tendrá luego que pelearse dentro del partido. Teniendo en cuenta que ese grupo para entonces ya habrá sido exterminado y ella se sentirá libre, o prácticamente libre, libre para realizar todas las cesiones que crea conveniente y no encontrarse luego el enemigo en casa. Que parece una tontería, pero muchas veces ya sabéis lo que dicen los partidos políticos, que los enemigos de verdad están en el propio partido y los del partido enfrente no son más que honorables adversarios. Bueno, eso sucede en España, pero sucede también en el Reino Unido, donde tienen un historial de política parlamentaria, un histórico de política parlamentaria muy largo, desde luego el más largo de Occidente. Ahí desde el siglo XVIII y XIX, pues tenemos referencias de los principales políticos, el presidente de la Cámara de los Comunes y de los Lores y de, pues después todo el politiqueo, ¿no? Que no ha estudiado nunca a D'Israeli o a Gladstone, uno de los clásicos de la política británica. Es decir, hay una tradición de politiqueo dentro de, y de equilibrios políticos dentro de lo que fue el Imperio en un día y de lo que es hoy el simple Reino Unido, pero vamos, que lo tendrá muchísimo más sencillo. Tendrá además tiempo para negociar, porque las próximas elecciones, a fin de cuentas, las siguientes no serán hasta 2022. Es decir, este anticipo implica pegar una patada hacia adelante. No van a ser en 2017 y luego en 2020. Significa que ella va a ganar cinco años, de golpe. Cinco años completos para ella. A ella ya le habían virlado un año, ya llega al poder un año y pico después de las elecciones, en 2016, en el verano de 2016. Bueno, pues gana por lo menos un año y pico más, que ya no tenía. Si ella consigue ganar en junio, pues a partir de ahí tendrá hasta el año 2022 para poder trabajar tranquilamente. Y si llegado el momento 2022, con lo que esté sucediendo entonces, que no tenemos ni idea, lo que sí podemos tener más o menos claro es que para entonces ya habrá acabado. Es decir, la cuestión del Brexit, las negociaciones se habrán cerrado. Para mí no para mal, pero se habrán cerrado. Será el proceso a cinco años o muchísimos años. De hecho, debería terminarse en dos, conforme a la legislación, conforme a los tratados. Vamos, los flecos y todo esto, para el año 2022 habrán terminado. Así que, en ese punto, los laboristas o los liberaldemócratas que queden, no sabemos en qué forma ni en qué régimen, pero los que queden, pues si quieren utilizar el argumento de la vuelta a la Unión Europea, de la vuelta al redil comunitario, lo van a tener bastante más difícil. Porque una de las claves de estas elecciones anticipadas es que, a fin de cuentas, el que se va a dar el batacazo, el batacazo definitivo, algunos están diciendo, ayer decían en algunos medios británicos que iba a ser el fin, poco menos que el fin, del Partido Laborista. Por eso, ni siquiera lo están incluyendo, yo desde luego lo incluyo poco en los análisis. Acordaos, otros tiempos en los que el Partido Laborista lo era todo, absolutamente todo. Es que, caray, hace diez años estaba Gordon Brown, el heredero de Tony Blair, que también era laborista. Y si echamos un poquitín más para atrás, antes de Thatcher, los laboristas, desde los años 20 en el Reino Unido, han tenido muchísima importancia, bien, pues la han dejado de tener, la dejaron de tener exactamente en el año 2010. A partir de ahí empezó su debacle y no ha acabado todavía. El laborismo, si nos fijamos en lo último que ha sucedido por ahí, no sé si no se lleva o no le sientan demasiado bien los referéndums. Últimamente, quiero decir, que le hayan sentado mal siempre, pero desde luego los dos últimos que ha habido en el Reino Unido le han sentado mal. El de Escocia de 2014 fue algo así como el último clavo en su ataúd, por lo menos en aquella región. Clavaron ese último clavo y el Partido Laborista ha quedado para el arrastre en Escocia. No tenéis más que ir a buscar la composición del Parlamento Escocés y lo podéis ver por vosotros mismos. Eso el primero. Y después el del Brexit los dejó bastante tocados. No hundidos, pero sí tocados, porque buena parte de sus votantes naturales, esa la working class, el trabajador británico, especialmente del centro y del norte del país, pues le dieron la espalda y votaron que no a la permanencia de la Unión Europea o votaron que sea el Brexit, como queramos formularlo. Esos mismos votantes de Sheffield, de esas ciudades industriales del centro y del norte de Inglaterra, pues tendrán ahora que apoyar a May, no les va a quedar otra, para que el Brexit que ellos mismos trajeron llegue a buen puerto. Son votantes que casi Teresa May tiene garantizados. Es decir, en una palabra, resumiéndolo, Jeremy Corbyn, que es quien lo lleva, en las elecciones de 2015 estaba Miliband, ha visto cómo su partido se ha pillado dos veces los dedos en menos de dos años. Y casi, casi con la misma puerta. O por lo menos con una puerta, las dos se llamaban de la misma manera, referéndum. Cada vez que los dos últimos años han sacado algo, les han preguntado a los ciudadanos, el resultado es que el que se ha pillado los dedos, además ha empezado a sangrar y copiosamente, ha sido el partido laborista. Si nos elevamos un poquitín más sobre la política británica actual, vemos que hay dos fracturas. Dos grandes fracturas que son las que están marcando el acontecer político de aquel país. Marcando el acontecer político y marcando la agenda del propio Reino Unido. La primera sería el sí o no al Brexit, que sigue coleando, obviamente. Y la segunda, el sí o no a la independencia de Escocia, que ha coleado y que va a seguir coleando pues ya desde este mismo año y coleando de verdad. Porque lo de Escocia no está ni muchísimo menos cerrado. Pues bien, de ambos el laborismo ha salido escaldado, seriamente escaldado. Es que más que ver sus cifras y sus expectativas de voto para estas elecciones o para las siguientes. No sabemos, bueno, no sabemos qué va a pasar dentro de 15 años, pero a corto o medio plazo el partido laborista ha quedado bastante escaldado, bastante tocado. Es decir, no lleva un montón de tiempo regalando votos a los conservadores en un lado, del lado del Brexit, y regalando votos en el otro lado, en el escocés, en concreto al Partido Nacional de Escocés, al SNP. Esta es la realidad. Tienen que estar desesperaditos. Dicen, bueno, estamos aquí, tenemos un votoducto enchufado a nuestra competencia o a nuestros honorables adversarios. Y la verdad es que no sabemos por dónde pillarlos. En el fondo, lo del laborismo no es más que una extensión de la crisis. La crisis del laborismo no es más que una extensión de la crisis de la socialdemocracia europea que se verifica y se ve en prácticamente todos los países. Es decir, si el laborismo está mal es que el PSOE en España también está mal y el Partido Socialista en Francia también está mal y así puedo continuar, etcétera, etcétera. Quitando en Alemania, que parece que se han recuperado, pero se han recuperado milagrosamente hace cosa de dos meses. Antes también estaba bastante mal. La socialdemocracia alemana lleva unos una década, más de una década, para olvidar. Queda, por lo tanto, llegados hasta aquí, tomar el pulso, quedaría tomar el pulso a los otros dos partidos. Visto cómo está las fortalezas y las debilidades de los conservadores y lo mismo, me cuesta verle fortalezas, pero bueno, de los laboristas quedaría por ver el pulso a los otros dos partidos con representación en los comunes. Es el Partido Nacional de Escocia, el Partido Nacional de Escocés y los otros los liberaldemócratas. Bien, el Partido Nacional de Escocés, yo lo veo, por cómo voy siguiendo esto, creo que reeditará la campaña de 2010 con un nuevo referéndum, como un objetivo casi único, un nuevo referéndum como santo y seño. Respecto al segundo, a los liberaldemócratas, pues la verdad es que es más difícil de averiguar. No me atrevo a aventurarme en, no sé si porque no lo veo claro, pero bueno, tengo una bola de cristal, eso ya me limita bastante, pero que no lo termino de ver claro porque podría quedarse tan mal como en 2015, igual sería estar mal, bueno, al menos no empezarían a escarbar, o incluso arrebatar votos europeístas al Partido Conservador. Esto lo dudo, pero bueno, lo he leído en un par de sitios, de que habría posibilidad de que ese votante londinense conservador, que era pro Unión Europea, pues termine votando a Farron, este del que os hablaba, el nuevo, lo dudo. Pero bueno, está ahí, hasta que no lo veamos, estas cosas, hasta que no suceden, no se pueden saber. Quedaría por saber, aunque este no tiene representación de los comunes, quedaría por saber qué le espera al UKIP, el partido este por la independencia, el partido del United Kingdom Independence Party. Este es un partido peculiar, cuando menos, que ha perdido, si lo miramos fríamente, han perdido su razón de ser, que no era otra que salir de la Unión Europea. Esto, Nigel Faracho lo decía muy a menudo, mi único objetivo en la política es a que salgamos de la Unión Europea. Pues bien, ya han salido. Ya no tienen que más. Podían pedir que salir de la Unión Europea. Este es el problema de los partidos finalistas, que al fin y al cabo se consigue el fin y se tienen que desmantelar. Podrían reinventarse. Hay gente viviendo eso bastante, además. Podrían reinventarse, pues qué sé yo, como partido anti-inmigración, tipo el Frente Nacional en Francia. Pero creo que, por lo que creo y por lo que he visto y por lo que he leído, creo que está bastante descompuesto por dentro. En concreto desde la espantada del Nigel Farach este, acordaos en noviembre del año pasado. No sé, pueden suceder los milagros, pues los milagros suceden en cualquier lugar donde haya seres humanos de promedio, pero me da que de aquí a junio, solo dos meses, pues menos de dos meses, ya digo, pues que es demasiado poco tiempo para plantearse nada en serio. Mario Guerra, un oyente de la Contra Crónica que está in situ, está en Inglaterra, en Kisling, exactamente, pues nos quiere hacer unas precisiones geográficas sobre el Brexit. Tú hablas del Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. La Gran Bretaña está conformada por Gales, Escocia e Inglaterra. Por eso se habla del Brexit, Gran Bretaña, y no del Reino Unido. El Reino Unido está conformado por Irlanda más la Gran Bretaña. Y como bien sabes, Irlanda no hizo parte del referéndum en la que se pedía o no la salida de la Unión Europea. Pues efectivamente, Mario, Gran Bretaña es la isla. Gran Bretaña, como tal, no es más que una referencia geográfica, digamos, es como decir la península ibérica. Una cosa así, no es ninguna referencia política, se utiliza porque toda la isla de Gran Bretaña la ocupa el mismo país, de ahí que se suele decir que Gran Bretaña como sinónimo, sinónimo, digamos, general, sin ánimo de muchas precisiones, del Reino Unido. A veces decimos, bueno, como supongo que ya sabrás en España, decimos Inglaterra y en Inglaterra lo metemos todo, menos mal que los escoceses. No acostumbran a hablar español y no se enteran, pero lo solemos meter todo. Y claro, cuando un galés o un escocés se entera, pues se escandaliza. Y dicen, bueno, ¿qué os parecería que toda España la llamásemos Castilla? Y digo, bueno, pues a mí me daría igual, pero supongo que a otros les parecería fatal. Pues nosotros la llamamos así de manera general, no solo los españoles. Me consta que en Francia también la llaman a Anglaterra o algo así. En Italia e Inglaterra lo utilizan de manera general, porque el Reino, el Reino Unido, se unió en torno a Inglaterra, al Reino Principal, unió en Escocia y tal. Bien, eso por un lado. Gran Bretaña reúne políticamente a Inglaterra, Escocia y Gales. La isla esa con silueta de señorita, con falda, pues eso es Gran Bretaña. Y luego el Reino Unido es eso, la Gran Bretaña más Irlanda del Norte. Eso se llama Reino Unido. El nombre general o el nombre oficial del país es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, creo que se llama así. Es decir, sí, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Ese es el nombre oficial del país, como tal. Igual que el nombre oficial de España, Reino de España, pues así es como se llama. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Bien, dicho esto, Reino Unido es solo eso. Nada más. Y los irlandeses del norte, por supuesto, que votaron en el referéndum. Los que no votaron fueron los irlandeses del sur, porque es otro país diferente, es otro estado distinto, se llama República de Irlanda, que no es ni un reino ni nada por el estilo. De hecho, hubo una guerra de baja intensidad, pero no por eso menos guerra, una guerra con terrorismo asqueroso durante muchos años en Irlanda del Norte, también conocido como el Ulster, precisamente por eso. Porque estaba una banda terrorista, los del IRA, que querían reunificar el norte con el sur, en fin. No voy a entrar ahí, pero es todavía hoy un punto caliente. Ya templadito, diríamos, pero en su momento fue bastante caliente precisamente por eso. Lo que no votó, aparte de la República de Irlanda, los que no votaron, aun siendo británicos, fueron los de las dependencias de la corona. No votaron los británicos de la isla de Mann, que está en el mar de Irlanda, entre Irlanda y Gran Bretaña. Tampoco votaron los de las islas del Canal, que son dos islitas minúsculas y una preciosidad, por cierto, se llaman Garnsey y Jersey. Esos tampoco votaron. Pero sí votaron los de otros lugares, del antiguo imperio británico, los de Gibraltar. Sí que votaron, y por cierto, en Gibraltar votaron de manera masiva a favor de quedarse dentro de la Unión Europea, es decir, en contra del Brexit. Es decir, que cuando decimos Reino Unido, y yo procuro ser preciso y decir Reino Unido, a pesar de que me sale de dentro lo de Inglaterra, porque en la lengua común hablada decimos Inglaterra y queremos reunirlo a todo, el Reino Unido no es exactamente Gran Bretaña, pero sí toda Gran Bretaña es el Reino Unido. Muy bien, pues espero que con esto ya, Mario, hayamos dejado, para todos los oyentes, para toda la comunidad, hayamos dejado la cosa clara y definitiva, las diferencias entre Reino Unido, Gran Bretaña y su padre. Bien, pasamos al siguiente. Tengo a David, que está en Yecla, que es la región de Murcia, en concreto el norte de la región de Murcia, el altiplano murciano, está allá en la meseta, que nos quiere comentar una cosa sobre Podemos. Sabemos que Podemos ha tenido este éxito tan rotundo en los últimos años y este crecimiento tan alto, en gran parte, debido al problema económico, la crisis económica que ha atravesado nuestro país. A pesar de las medidas adoptadas por el Partido Popular, que no han sido las mejores, sí que es cierto que se está creando empleo, está recuperándose la riqueza, la confianza en las empresas. ¿Tú crees que esta legislatura se le va a hacer muy larga a Podemos? Y con tanta reducción de paro como se espera, tanto crecimiento de empleo, tanto aumento de la riqueza. ¿No crees que eso puede significar el fin de este partido que ha aparecido de manera puntual debido a esta crisis? Más allá de que continúe la corrupción en los partidos principales y eso les da algo de vida. ¿No crees que estos años van a dinamitar el poder de este partido? Bueno, David, yo no creo que vaya a ser su fin, sinceramente, a las próximas elecciones, ni de lejos, porque en política existe una cosa llamada inercia, como en todo. La inercia se da en prácticamente cualquier cosa en la que anden involucrados seres humanos empujando cosas o empujando situaciones, siempre queda algo de inercia. Aquí, ya sabes ese refrán, ¿no? El que tuvo, retuvo. Bueno, pues el Podemos tuvo, o por lo menos tiene, lo que significa que retendrá, retendrá durante un tiempo, a no ser, pues que hagan una muy gorda, ¿no? Y se les vayan todos los votantes, pero vamos, tendrá inercia. Incluso en el peor de los casos, estoy hablando, ¿eh? Que empiecen a perder votos a mansalva a partir de este mismo año, del próximo, que no lo tengo yo, no lo tengo tan claro, pero vamos. Es decir, el golpe que dieron ellos en el año 2016, el año pasado, en 2015, pues con las elecciones del año pasado, el golpe electoral que dieron fue muy grande. Han metido 70 diputados en la Cámara Baja, y un montón de senadores, y tienen alcaldes, y tienen diputados autonómicos. Se metieron con fuerza, entraron con fuerza, lo que significa que esa inercia les durará. Lo que yo sí creo que ha pasado, y a ver si algún día me dan excusa o coartada para poderlo hablar aquí en la contracrónica, sí creo que ha pasado, es su gran momento. Es decir, la España de 2017, la que vivimos ahora mismo, no es lo mismo que la España de 2012 o la España de 2013. No hay tanto desempleo, sigue habiendo mucho, pero no hay tanto desempleo, desde luego no se están destruyendo 3, 4 mil empleos diarios, no se ve que estén cerrando las empresas continuamente, como se veía en aquel entonces, en 2012, y eso se nota. Es decir, se ve esas cifras de paro que dan al día 1 de cada mes, pues que va lentamente, la cura es muy lenta, los sueldos han bajado, pero no estamos como hace 5 años. La vista está ahí, cualquiera que viva en España lo sabe. No estamos tampoco como en el año 2006, pero no estamos como hace 5 años. La corrupción, por otro lado, que fue otro de los puntos de los que se valió, que utilizó como palanca Podemos en su momento, pues yo creo que a estas alturas ya se da por descontada. Es decir, no es una novedad. Esto del tramabus que sacaron hace un par de días los de Podemos a la vuelta de la Semana Santa, yo que estaba viendo allá Bárcenas, pero por favor, si esto es de hace 5 años, es decir, que sí que es gravísimo y todo lo que queramos, pero no sé, hace 5 años. Es un asunto que desde hace mucho tiempo. Están tratando de rebañar el plato con los mismos personajes, lo mismo que Rato, pues si Rato ya está condenado por lo de las blackmas, lo que le venga, lo que queramos. O Díaz Ferrán, que no sé ni cuántos años, lleva ya más tiempo entre rejas que en su casa. Es decir, más tiempo dentro que fuera. Entonces, todos esos casos o están juzgándose, o ya han sido juzgados, ya hay condenas. No estamos en ese momento de la virginidad al principio. ¿De qué sinvergüenzas y qué ladrones son? Nos hemos desensibilizado por un lado y por otro no han salido casos nuevos. Se está juzgando esencialmente lo que ya se conocía, que si el caso Púnica, que si el caso Gürtel, etcétera. Entonces, esos dos elementos sumados, la recuperación del empleo, por muy leve que sea, pero recuperación real del empleo, más lo de la corrupción, que lo damos por sentado, y además son casos antiguos que ya conocemos y que ya no nos sorprenden, pues sí, eso puede hacer que no sigan creciendo, que empiecen a perder fuerza y que mantengan cierta inercia. Luego hay otro elemento que no se suele tener en cuenta, porque se piensa a veces que las cosas van a ser así siempre. En política, como todo en la vida, se cambia mucho con el tiempo. La historia es una película, no una fotografía fija. Pues el otro elemento es el PSOE. Podemos le debe, yo creo que entre dos y tres millones de votos, se los debe a haberse los quitado al PSOE. Nada más. Votantes del PSOE de todo tipo y condición, especialmente a jóvenes, que se los llevó Podemos hace un año. ¿Esos votantes van a seguir en Podemos o van a volver al PSOE? Pues el PSOE actual, que está dirigido por una gestora, con peleas internas, con Pedro Sánchez tratando de retomar la nave lo antes posible, pues no, no van a volver. Ahora, no sabemos lo que van a seguir de las primarias del mes de mayo. Sabemos si el partido dentro de seis meses, pues esto es un ejemplo de reconstrucción. No tenemos ni idea. Si se reconstruye bien y se refunda bien y el que venga lo sabe hacer, pues podría recuperarlos. ¿Por qué no? Pero vamos a que en política en nada se pueden hacer predicciones. No tenemos ni idea de lo que puede pasar. Podemos intuirlo, podemos apuntar hipótesis y poco más. Pero vamos que desaparecer Podemos. Dudo muchísimo que desaparezca de aquí a las próximas elecciones. Muy bien, David, espero haberte respondido a la pregunta. Y ya para terminar la contra de hoy vamos con, sabéis, Pizarro, que nos quiere comentar el tema de Corea al Norte, del que hablaba el viernes pasado. Como sabéis, ha habido cuatro días sin Contra Crónica, que he estado haciendo mis cositas, que tenía unas cuantas, algunas relativas a la Contra Crónica. Habrá novedades en los próximos días, por cierto, novedades relativas al programa. Pues Pizarro nos quiere comentar una cosilla del viernes pasado, que pone la guinda, pone la guinda en el pastel que dejé preparado el viernes, pues ahora llega Alejandro y pone la guinda encima. Los enemigos de los norcoreanos llevan décadas atacando intensa, constante e implacablemente sus mentes y su prosperidad. Sus abyectos y malintencionados políticos han ganado. Y la prueba está en que en Corea del Norte imperan la propaganda y la miseria. Los norcoreanos no tienen amigos, excepto unos chasqueados surcoreanos. Las simpatías vagas y las posiciones geoestratégicamente interesadas del resto del mundo hacen que los enemigos de los norcoreanos duerman, coman y rían plácidamente. De la actual situación de Corea del Norte solo cabe esperar un desalentador futuro para los norcoreanos. Y además, un cambio de la situación asusta más que alienta. Una oración por los norcoreanos que susieguen nuestras tribulaciones no sobra. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues no os voy a decir con el refrán, pues con esto y un bizcocho hasta mañana a las ocho. Y voy a decir a las ocho, pues que como esto es un programa de radio online, pues lo escuchéis a la hora que os da la gana. Pueden ser las ocho, o pueden ser las dieciocho, o pueden ser las once de la mañana. Eso ya es cosa vuestra. A la hora que sea, el programa mañana, que será 20 de abril, pues estará. Así que, queridos amigos, hasta mañana.